Le mando un aviso, por ejemplo, del señor Zocco, cierra las fronteras. Cierra las fronteras, Zocco, deja de tentar la suerte porque tienes a la gente de otro bloque que está pendiente de ti, que quieren ir a por ti y luego estamos los de siempre que queremos ir a por ti. Pues oye, cada vez que veo que Andorra tiene las fronteras abiertas, es algo que me reconcome. Pero sí, la República es algo que quede claro, que tiene que caer. Es un estado que es de multis, es un estado que se intentó generar para los noobs y los cuatro noobs que salieron con proyectos los han tirado a todos. Bueno, pues Beceta me imagino que tendrá alguna razón más, pero principalmente lo que creo, vamos a aprovechar y vamos a soltar aquí perlas, creo que se ha visto solo. Se ha visto solo y se ha visto en un bloque que quizás a lo mejor no era la mejor opción para él, pero no es culpa suya. Claro, pues fuimos un poco a por ellos, además luego encima coincidió que si hubo insultos, que si Urqui, que si el Telefón insultando, además cagándose, pero unos insultos además totalmente desmedidos fuera del juego. Pero el miedo a perder en un juego de móvil es que le he metido 20 pavos, pues no se los metas, méteselos a tu cuenta y dedícate a tener chavales con los que jugar, que cuando vayas a la guerra se reparta luz y que ahí tengas una región y que con lo que estáis picando podéis subir las cosas y gastaros oro, oro de vuestras cuentas en picar recursos y esos recursos son los que podéis usar para las regiones. Pero, ¿qué cojones hace la gente gastándose 150 test en regiones en España? Me cago en mi puta madre, que me ido con el bando contrario, joder. Y en mitad de la noche me empezó a entrar un chungo, me empecé a encontrar muy mal, corté el chal de voz, llamé a mi mujer y acabé en el hospital, sí. Oye, Julián, oye, Julián, 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 y si no los putos guiris hablándome en inglés, pues imagínate, una locura. Esto era una locura. Y bueno, pues hemos tirado unos cuantos de estados. De hecho, no sé exactamente el número exacto de estados, pero creo que son 5 o 6 estados y 15 o 16 regiones independizadas en una semana, más o menos. No, porque recetas en su normal, lo primero. Porrito, cocina y porrito con Julián. Aquí animo a todo el mundo aquí que una noche se venga aquí y hagamos una tertulita para poder grabarlo, sobre todo para la gente que a lo mejor no le gusta tanto o no está tan pendiente de RR, que vea con la pasión que hablamos 5 o 6 de diferentes sitios y que vea que, coño, hostia, pues sí que mola el juego. Pues sí, hombre, si le pones ganas el juego, mola mucho. Íñigo Zoco, tiene una pregunta para ti. A ver. Si no hubiese estado en el PC o Imperio Atlante, ¿Hubiese sido Alphi o Afire Rose? Así es que sí. La respuesta para Zoco, sí. Lo más seguro es que me hubiese ido contigo, sí.